Seguimos en el juego desde hace una década Ni nómada, ni nuevo, ni domino, ni minomina Aquí no hay cifra lógica para hacer lo que hago Tengo buen resultado, lo volvió a ser el mago Descubro los secretos para no ser un tarado, ni idiota, ni retrasado No voy siguiendo modas, el face es para rucos El insta pa' milenias, el tiktok para morras, culonas y chichonas Si yo no traigo el hype es porque ando más torcido que un crujito Al chile sí lo admito, la moda a quien le quede ya que no le incomoda Moreno y con playera del equipo favorito Vamos un rato al tianguis, nos echamos un pulque y de paso un porrito Nunca falta ese perro en una fiesta de quince años O sea ese perro amarrado, con un suéter gastado Que ya ni miedo da, porque está bien asoleado Nos vamos pa' la cancha a jugar una cascarita Terminamos mergueados sin playera, bien pedotes pero una buena sonrisa Aquí no hay televisa ni rosa de Guadalupe Aquí puro joku, nos montamos en la nube Aquí si huele a pasto, todos con los ojos rojos Y no por lo que fuman, es que aquí en la colonia No se ha pavimentado, dando y dando a bien tal dado Echa un volado pa' seguir la de a su al lado Y na, aquí se escucha rap Pero cuando andas bien pedo, saca el disco de Vicente, José Alfredo y hasta Antonio Aguilar Los corridos alterados y hasta banda nos ponemos a cantar Saben de que va, MNT, es 2020 Sigo siendo real, quien produce solo, antiguo Cobra Kai Saben de que va, MNT, es 2020 Sigo siendo real, quien produce solo, antiguo Cobra Kai Aquí no nos andamos por las ramas como lo quisieran muchos No me las doy de OG, lo mantengo real y por lo que quiero lucho No me las doy de OG, lo mantengo real y por lo que quiero lucho Como dice, una letra de montaño Como suena, en el bosque De la China, la Chinita se perdió